¡Suscríbete al canal! Si les gusta el deporte como a mí, que no me gusta el deporte, pues pueden ver deporte en anime. Pero si les gusta el deporte se pueden ver reflejados en estos animes de deporte que he seleccionado. Hay muchos animes de deporte, es increíble la cantidad y creo que para cada deporte incluso hay un anime. Pero digamos que saqué los más representativos o los que más han, digamos, que influenciado en otros animes de la actualidad, sin desmeditar lo que se está haciendo en el presente. Pero es que estos animes que saqué realmente son muy geniales. Entonces los dejo con estos 5 animes basados en deporte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!